Sus terrenos son sagrados en los mochis y guasabes Es un chapito para que sepan, trae la bandera de un señorón En 2008 se dieron cuenta que la lealtad lo hacía un hombre de honor Va dedicado un jefe del cartel, anda en guasab y ya saben quién es Es Fausto Isidro, le dicen chapito Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, es originario del municipio de Guasab en el estado de Sinaloa Se integró al cártel de los Beltrán Leiva desde la época en la que estos formaban parte de la llamada federación Encabezada por Joaquín el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada Documentos militares consultados por este medio Refieren que tras la captura de Alfredo Beltrán Leiva el mochomo en enero de 2008 Y la consecuente ruptura de su hermano Arturo, el Barbas, con el cártel de Sinaloa El Chapo Isidro optó por quedarse al lado de los hermanos Beltrán Leiva Cabe recordar que cuando Alfredo Beltrán Leiva el mochomo fue detenido Se produjo una violenta ruptura entre ambas organizaciones criminales Pues Arturo Beltrán Leiva hermano del mochomo Acusó traición y señaló al Chapo Guzmán de haber entregado a su hermano Este hecho fue el inicio de una cruenta guerra entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa El Chapo Isidro entonces formó en su estado natal el grupo los Mazatlecos Quienes como parte del cártel de los Beltrán Leiva Comenzaron a disputar el poder al cártel de Sinaloa en varios territorios Isidro y su grupo de pistoleros, los Mazatlecos Tenían la responsabilidad de proteger los estados de Sonora, Morelos, Guerrero Y la región de las Sierras de Guasave y frenar el avance del grupo encabezado por el Mayo Zambada En 2010 en pleno desierto, en el punto llamado el Tercer Mundo A 25 kilómetros de la frontera entre Saric, Tubutama y Altar con rumbo al Sázabe en el estado de Sonora Se suscitó un fuerte enfrentamiento La balacera de Tubutama en Sonora fue el mayor enfrentamiento entre dos grandes cárteles rivales de la droga Que se haya tenido registro, y que duró alrededor de 12 horas, según documentaron medios de la época Este enfrentamiento fue protagonizado por sicarios de la mochonera pertenecientes al cártel de los Beltrán Leiva Al servicio del Chapo Isidro, contra sicarios de la gente nueva del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán El Chapo Guzmán había enviado un convoy de 40 vehículos con unos 90 hombres armados para realizar una operación de limpieza Cada vehículo del convoy llevaba una X pintada, aparentemente para identificar a los vehículos que pertenecían al convoy Lo cual idónicamente también sirvió para que los hombres del Chapo fueran ubicados por los Isidros En una maniobra astuta, el Chapo Isidro organizó varios grupos de sicarios Entre los que se encontraban el Gilo y sus hombres, quienes bloquearon la única entrada y salida de la carretera rural por la que viajaba el convoy Cuando se acercaron a la ciudad de Saric, el pueblo adyacente a Tubutama, el grupo del Chapo Isidro, abrió fuego contra los sicarios enviados por el Chapo Guzmán El número oficial de muertos en el lugar fue de 21, y 6 murieron más tarde por heridas Sin embargo medios mexicanos fijaron la cifra en 50 Para el año 2011, durante el gobierno de Mario López Valdés, Maloba, el Chapo Isidro inició una gran ofensiva contra el gobierno sinaloense En su guerra frontal contra el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, y luego de la captura de uno de sus entonces más cercanos lugartenientes, Jehován y Lizárraga Ontiveros Aparecieron diversas narcomantas en Guasave y Culiacán atribuidas a los mazatlecos Maloba ahora que fuiste a México, le platicaste al presidente que fuiste a comer con el Chapo Guzmán El día 6 de septiembre del 2010 en un rancho de Chile, niega lo que te encargó que limpiaras la zona norte de Sinaloa Para que se pudieran meter, así como darle información, registró en su momento el periódico Noroeste En 2014, reportes de Inteligencia de México y Washington, citados por el periódico Reforma Señalaron que hubo un conclave de jefes del narcotráfico que buscaban una alianza como la que el Chapo Guzmán estableció en 2001 La llamada Federación La reunión presuntamente fue celebrada en Piedras Negras Coahuila Y a ella asistieron Emesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Vicente Carrillo Fuentes, del nuevo cártel de Juárez y Omar Treviño Morales Quien en ese entonces había reemplazado a su hermano el Z40 al frente de los Zetas La nota periodística decía que el H no se presentó, pero mandó en su lugar al Chapo Isidro, su operador más confiable, según un informe militar revelado por la periodista Anabel Hernández Al asumir Héctor Beltrán Leiva el mando del cártel, tras el abatimiento del Barbas en manos de la Marina, Mesa Flores se convirtió en el brazo derecho del apodado el H En enero de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya consideraba a Fausto Isidro Mesa Flores, un jefe del narcotráfico, violento y con capacidad de traficar y distribuir grandes cantidades de metanfetaminas, heroína, marihuana y cocaína La organización de Mesa Flores es uno de los principales rivales del cártel de Sinaloa Como resultado de esta rivalidad, Mesa Flores se ha involucrado en una guerra territorial extremadamente violenta con el cártel de Sinaloa que ha provocado que se cuadripliquen los asesinatos de la guerra por las drogas, en los últimos cuatro años, y un aumento de secuestros e incendios en el estado de Sinaloa citaba el boletín de prensa del Departamento del Tesoro el 17 de enero de 2013 Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el Grupo Guacamaya dados a conocer por el periódico Noreste revelaron que Fausto Isidro Mesa Flores, ha sido detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015 por crímenes relacionados por narcotráfico, desaparición de personas, uso ilegal de armas exclusivas del ejército y asesinatos Sin embargo en todas las ocasiones, fue dejado en libertad Los documentos obtenidos por Guacamaya, en la mayor filtración de información en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que el Chapo Isidro es el líder del cártel de los Beltrán Leiva Dichos documentos además, revelaron que el Chapo Isidro, se alió con Rafael Caro Quintero, y con la organización Carrillo Fuentes Hay una alianza, Beltrán Leiva Carrillo Fuentes, integrada por Fausto Isidro Mesa Flores el Chapo Isidro y Álvaro Guadalupe Carrillo Fuentes el APA, se estableció en una de las comunicaciones enviadas desde la novena zona militar en 2020 Mantiene presencia total en los municipios de Guasave y Sinaloa de Leiva, asimismo, parcialmente en los municipios de Nabolato, El Fuerte, Choix, Ahome, Concordia, Esquinapa, El Rosario y Mazatlán Se lee en los documentos La Sedena ha observado la actividad criminal de Mesa Flores, tanto terrestre como marítima, identificando sus operaciones en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur En la actualidad, de acuerdo con la Sedena, el Chapo Isidro mantiene la batalla con el cártel de Sinaloa Ambos grupos se pelean la Plaza de Sonora, en Navojoa y Cajeme, así como parte de Hermosillo y Guaynas Las autoridades estadounidenses afirman que él dirige su propia organización, la Red Mesa Flores, la cual opera en Guasave y en las ciudades circundantes en el estado de Sinaloa, al norte del país, en la zona geográfica conocida como el Triángulo Dorado una zona central para la producción de drogas en México En 2017 el gobierno de Estados Unidos estableció una recompensa de 5 millones de dólares por el Chapo Isidro En 2019, el Departamento de Estado lo acusó de conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana desde México hacia Estados Unidos presuntamente entre enero de 2005 y hasta alrededor de noviembre de 2019